El Gobierno del Estado estableció ante la pandemia del coronavirus una alianza estratégica con el Instituto de Investigación Cochlear and Milstein Research, enfocado al desarrollo de biotecnología que permitió iniciar con la realización de ensayos clínicos de la vacuna CanSino. El titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, y el director de dicho centro de investigación, Jesús Abraham Simón, firmaron un convenio de colaboración que derivó en dicho ensayo clínico de la vacuna, la cual se estima aplicar entre 1.500 y 2.000 unidades en voluntarios del Estado. Sobre los detalles de estos ensayos clínicos con la vacuna CanSino, se indicó que, al igual que en otros estudios, solo se incluye a voluntarios mayores de 18 años y sin enfermedades crónicas graves. La aplicación de la vacuna en esta fase es de manera gratuita, pero se tiene que cumplir con ciertos requisitos que marca el protocolo de investigación y habrá un estrecho seguimiento durante un año para cada voluntario sin costo alguno, enfatizaron Sauri Vivas y Abraham Simón. Cabe mencionar que esta vacuna en su fase 1 y 2 de investigación mostró un alto perfil de seguridad y una robusta respuesta inmunológica contra el virus, por lo que se espera que en esta fase 3 pueda tener una eficacia similar a otras vacunas de desarrollo clínico de alrededor del 90 al 95%. Además, se tiene un alto perfil de seguridad de esta vacuna, pues en los informes preliminares se reportó que no se presentaron reacciones adversas graves en ninguno de los voluntarios de los estudios de la fase 1 y 2, adicional al hecho de que no hubo muertos asociados a la vacunación, detallaron el funcionario estatal y el médico Notivision.